¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Joel Bay y el día de hoy les voy a enseñar dos técnicas avanzadas con la reverberación porque no les ha pasado que a veces ustedes quieren poner una reverberación grande en sus tracks, por ejemplo en el plug, en los acordes, unas voces pero termina de sonar sucio, termina de sonar como que emborrón a todo y se escucha pues muy feo hoy les voy a enseñar dos maneras en las cuales pueden hacer que sus reverberaciones suenen en verdad profesionales y estoy seguro de que no las han conocido, no las han visto en ninguna otra parte, les interesa, quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo La primera técnica es para poder cuidar los transitorios que van alimentando a nuestra reverberación por ejemplo tengo aquí este pequeño plug y que tiene una melodía muy simple Ok, no tiene reverberación, no tiene nada, pero nosotros de repente le queremos poner una reverberación grande aquí pueden ver la reverberación, tiene casi 4 segundos de caída, todo el wet, todas las elite reflections y ahí está, una reverberación bien poderosa ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando estamos poniendo estas grandes cantidades de reverberación en realidad lo que está pasando son dos cosas, primero la reverberación es muy larga y lo que pasa es que las siguientes notas empiezan a sumar con las anteriores también otra de las cosas que está pasando es que el principio de la nota como es percusivo y esto pasa con baterías o pasa también mucho con plugs o incluso algunos leads incluso hasta con algunos bajos es que aparece ese pico de frecuencias altas al inicio que suena muy sucio y que hace que nuestro sonido se vaya hacia el fondo así que la manera correcta de hacerlo y la técnica avanzada vamos a ver cómo es voy a quitar la reverberación de acá y lo que vamos a hacer es aplicar esta reverberación en un canal separado esto también se puede hacer con patcher pero lo quise hacer por separado para que puedan replicar la técnica incluso en otros DO aunque no tengan patcher muy bien y lo que estoy haciendo entonces es enviar el sonido a este canal auxiliar aparte del envío que tengo al master voy a quitarlo así para que solamente lo escuchemos en el canal auxiliar ok y ahí es donde estoy aplicando esta misma reverberación ok es exactamente la misma reverberación que teníamos acá pero vamos a ver unas cuantas diferencias primero como lo estoy aplicando por envío significa que yo puedo tratar únicamente la reverberación ok voy a quitar el dry y nada más voy a quedarme con la pura reverberación para empezar desde aquí yo ya tengo algunas ventajas como que puedo ecualizar por ejemplo esta reverberación pero lo importante aquí es que vamos a atacar el transitorio para que no se escuche ese como suciedad en la parte de arriba ok lo primero que vamos a hacer entonces es muy simple vamos a poner aquí un compresor que vaya antes de la reverberación vamos a ver que los ajustes de la reverberación son los siguientes ok como se pueden dar cuenta el threshold o el umbral está muy muy abajo precisamente para comprimir mucho el sonido quitarle todos esos transitorios y aquí pueden ver que el radio y el ni es muy alto el ataque es prácticamente instantáneo ok estamos haciendo que el sonido quede muy aplanado de esta manera si nosotros ya le estamos quitando ese pico ya no va a estar siendo alimentado a la reverberación con ese transitorio tan fuerte y lo que vamos a obtener es una reverberación que suena mucho más limpia porque lo que le estamos alimentando es más bien el cuerpo del plug y no el transitorio ok suena como una revelación de verdad mucho más controlada y otra de las cosas que vamos a hacer también es poner aquí un peak controller eso lo podrían hacer por ejemplo también con un compresor de sidechain para que estemos controlando la caída del wet ok de esta manera lo que está pasando es que cada vez que suena el mismo plug está bajando el wet en este caso por ejemplo si lo quisieran hacer con un compresión de sidechain lo que tendrían que hacer es poner el compresor otro aparte de este otro compresor después de la reverberación y ahí lo alimentan con el mismo plug ok entonces lo que estamos obteniendo vamos ahora si a comparar antes y después es que teníamos este sonido y ya con los procesos tenemos una reverberación grande aquí si ya no importa que yo le ponga todo el wet no importa que le ponga una caída muy grande porque con el peak controller yo le estoy haciendo hueco cada vez que suena una nueva nota o sea yo podría poner notas continuas fíjense la diferencia esto suena muy sucio en cambio con el peak controller le estoy abriendo espacio y luego también como tengo el compresor ok pueden escuchar que estoy atacando ese transitorio por lo tanto todo el cuerpo de la reverberación suena cristalina suena muy claro seguimos con esa sensación voy a subirla así para que lo escuchen más extremo ok tengo mucho ambiente pero al mismo tiempo tengo mucha limpieza ok esta es entonces la primera técnica avanzada vamos a ver la segunda antes de continuar recuerda si te está gustando el video suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos además te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más la siguiente técnica tiene que ver con la tonalidad de la reverberación y es que por ejemplo si yo tengo un acorde que es muy muy grande y yo estoy empezando a poner una reverberación que quiero que sea muy grande si estoy en la misma nota tal vez no hay ningún problema aquí pueden ver está la nota suelto y la reverberación se queda flotando ahí pero en cuanto yo hago un acorde hago algún cambio puede llegar a generarme algunas inconsistencias o algunas disonancias muy raras por ejemplo si yo cambio aquí de nota pueden ver que se quedaron flotando tanto el fa y el mi y es como si estuviera oprimiendo estas dos notas al mismo tiempo que suena muy disonante suena muy feo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente esta técnica avanzada necesitan entonces como un apoyo un envelope controller aquí lo que tengo bueno aquí tenemos una ecualización son los acordes esta con la reverberación normal y ahora lo que vamos a hacer es voy a apagar esta y voy a encender la otra reverberación y dirán ok no noto mucha diferencia pero fíjense si yo cambio de nota pueden ver que si dejo la nota sola se queda flotando pero si toco otra nota solamente tengo la última que yo oprimí estoy cortando la reverberación que venía anteriormente y me quedo únicamente con las notas más recientes para que no haya ninguna disonancia ¿cómo lo estoy logrando? pues bueno vamos a ver aquí lo que tengo entonces es un envelope controller y porque yo quiero una envolvente que yo puedo utilizar como una herramienta y que se dispare al mismo tiempo que la fuente del sonido del super saw que por cierto si quieren aprender a hacer estos super saws que suenen muy poderosos que se llaman ultra saws se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha es una técnica nueva que no han visto pero bueno antes de que se vayan a ese video vamos a ver entonces que el envelope controller tiene esta envolvente y vamos a poner atención en la primera porción del track y pueden ver que comienza desde abajo va hacia arriba se queda en sostén y luego tarda ahí un tiempo flotando ¿no? y nunca pasa de aquí abajo ok y este lo que voy a hacer es anclarlo al botón de encendido de la reverberación ¿por qué? pues bueno cuando yo apago la reverberación se deja de hacer el cálculo es como si estuviera reseteando esa reverberación es muy diferente a que si yo le bajo por ejemplo acá porque yo le puedo bajar y fíjense que cuando le subo vuelve a aparecer o sea ahí se quedó yo no lo estaba escuchando pero ahí seguía existiendo de hecho hablé de algo de esto muy similar cuando estaba hablando de cómo automatizar correctamente un delay si lo quieren ver eso los voy a dejar por aquí arriba a la derecha y yo les decía que no tenían que hacer eso no tenían que automatizar el botón de encendido porque les podía crear algunos conflictos pero eso es porque el objetivo era distinto aquí sí quiero que se corte el cálculo por eso fíjense si yo lo apago y lo vuelvo a encender ya no hay cálculo a diferencia que cuando hago esto o que cuando muevo el web muy bien entonces a este botón que es el botón de encendido pueden ver que yo lo anclé hacia el articulador 1 del envelope controller y la ya nada más le dan aceptar si no saben qué es lo que estoy haciendo o qué es el envelope controller porque es una herramienta avanzada de FL Studio igual se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha que es parte del curso avanzado de FL Studio ok entonces esta envolvente es tan rápida y esto sucede tan rápido que por eso no podemos ver aquí como que esto esté encendiendo y apagando muy rápido pero sí está sucediendo y me doy cuenta por eso que ya les comentaba que se puede ver la cola de reverberación aquí pueden ver esto toco por ejemplo mi digo aquí es el sol y luego mi pueden ver ahí se quedaron las dos flotando pero si yo lo hago disparando al mismo tiempo esto y el envelope controller con la otra reverberación que es la que tengo anclada aquí pueden ver ¿no? se ve claro cómo se corta la reverberación anterior de esta manera van a tener entonces una tonalidad o sea su reverberación va a estar siempre afinada con la tonalidad de la última nota que ustedes oprimieron y cuando ya no haya una nueva nota entonces la reverberación se queda flotando por eso es que pusimos un release muy muy largo para que nunca se apague pero si yo lo llegara a poner algo como esto en algún momento se iba a apagar y así si lo íbamos a alcanzar a ver acá ok pueden ver cómo ahora sí se está apagando pero yo quiero que esto flote y que solamente se apague cuando comienza por eso empieza desde abajo que es cuando está apagado de hecho lo podría alentar más aquí para que a lo mejor lo alcancen a ver un poco más claro aquí pueden ver se alcanza a apagar y enciende ok eso es lo que está pasando pero sucede tan rápido que no se alcanza a ver aquí gráficamente ok ahí lo tienen esa es la segunda técnica avanzada si les gustaron estas técnicas denle like suscríbanse y activen la campana de notificaciones porque se vienen todavía muchas más cositas gracias por haberme acompañado hasta el final del video y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!